qué tal amigos buen día les saluda su amigo mister josé vengo a traerles más o menos una guía de los mejores personajes amigos para pasar esta semana del dolor nos encontramos en la semana número 6 mire vamos a ver nos encontramos en la semana número 6 y como contrincante tenemos al adaptoide que básicamente tiene las mismas cualidades del adaptoide del acto 6 capítulo 4 misión número 5 antes de llegar al gran maestro bien amigos para para nosotros poder pasar esta misión en esta ocasión voy a hablar sobre el tema de los personajes que son x l miren los mejores personajes para derrotarlo de la talla x l y podemos entrar aquí como pueden apreciar tenemos a la mole tenemos azul rojo tenemos a warlock tenemos a venon y tenemos hombre topo que son las cinco mejores opciones para poder vencerlo también podría incluir a hall buster a sentinela que también es un buen personaje para pelear contra ese adaptoide amigos otro personaje que podría entrar es apocalipsis y dragoman apocalipsis y dragoman también entran amigos y pues esas son mis mejores recomendaciones de una lista de básicamente unos 10 personajes que son los mejores para bajar lo básicamente la pelea tenemos que hacerla tenemos que pegar pegar de pegar y mantener el bloqueo amigos tenemos que mantener el bloqueo para que para que así el adaptoide nos haga un golpe fuerte y lo podamos seguir golpeando ese adaptoide no nos tira especial número 3 cada vez que le hacemos parada tiene flexibilidad o sea que se va quitando mucho más rápido la parada amigos y pues en esta ocasión el vídeo consiste en que yo lo derroté con mi personaje el mejor que lleve fue hall buster diré el buen hall rojo amigos y aquí les voy a dejar con esta pelea y pues así seguiré subiendo las demás peleas las cuales la hice en directo espero les guste recuerden dejarme su like y puedes compartir esta información se me cuidan amigos bendiciones como siempre no 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien, carajo! ¡Bien! ¡Listo! ¡One shot, papi! Con Hull al toque nomás ¡Listo! Esta pelea sí me gustó, eh ¡Gracias!